¡Suscríbete! ¿Dónde? ¡Prisas! ¡148! ¡4142! ¡Vamos! Pulso. No hay. Presión. ¡180! Pulso. No hay todavía. Corazón. ¡200! Apliquen los choques, lo estamos perdiendo. Sí, pasen los choques. Pasen los choques, apliquen. Otra vez. Repíquen. Lo hemos perdido. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿En dónde me encuentro? Bueno, solamente recuerdo que iba manejando con rumbo a mi casa y choqué. Pero, ¿entonces quiere decir que estoy muerto? Debo de estar muerto, pero parece que estoy vivo. ¿Qué me pasa? Pasa adelante, Luis Vadilla. ¿Quién es usted? ¿Me podría decir dónde estoy? Espere, yo ya sé, me encuentro en el purgatorio, ¿verdad? ¿Por qué no lo adivinaba? ¿Por qué no me dijo? No más que nunca me lo imaginé así. Yo pensé que... Estás equivocado, Luis. Hoy te encuentro delante del trono de Dios. ¿El trono de Dios? Sí, Luis. Serás juzgado conforme a tus obras en la tierra. De ella dependerá en dónde pasará la eternidad. Los obradores de justicia pasará la vida eterna en el cielo. Mados malos a la condenación del fuego eterno. Entonces, seguramente quiere decir eso que yo sí iré a la gloria. Pues, tú te acuerdas de todas las ocasiones que fui a la iglesia, ¿verdad? A confesarme con el padrecito. Yo tenía a mi esposa y mis hijos. Luis, dime. ¿Le fuiste fiel a tu esposa? Oh, sí. O digo, pues, tú sabes, siendo un tipo también parecido que escondo muy bien los años. De vez en cuando se me apuntaban las mujeres ajenas, pero solamente un ratito. Siempre regresé a mi esposa. Luis, quisiera que te acordaras exactamente cómo fue que muriste. Sí, estaba yo manejando con rungo a mi casa. Por cierto, y de repente perdí el control del carro. Me estrellé con... no me acuerdo con qué. Perdiste el control del carro saliendo embregado de la cantina. Te pusiste a manejar en esa condición. ¿No es así? Sí, sí. Lo poco que ganabas se lo entregabas al cantinero. No importándote que faltara el alimento en el hogar o vestidura para tus hijos. ¿Te importaban más tus amigos que decían ser amigos nomás mientras tenías dinero? Ahora que me acuerdo, es verdad. Cuando me faltaba dinero, ni mis compadres se me acercaban. Señor, ¿cómo que no me importaba mi hogar? Mira, señor, hasta tenía la Biblia en una mesita en mi casa. En esa misma Biblia te advertí que ni los burrachos, ni los adúlteros, ni los idolateras heredarán el reino de los cielos. Yo te quise alcanzar por medio de mis cielos en la tierra, declarándote que solamente yo tengo el poder de perdonar pecados. Y solamente por mí hay salvación. Mas tú solamente los menospreciaste y los maldesiste. Pero señor, a mí me enseñaron que nomás con que confesara mis pecados cada semana y recitara los rezos y algo más, yo seguiría siendo un buen cristiano. Hubiera sido más sencillo escuchar mi voz y arrepentirte que sacrificar tu cuerpo en vanas rutinas. Y además, ¿cómo pudiste confesarte con un hombre que es igual o más pecador que tú? Tú, siendo perfecto, yo morí y llevé todos tus pecados sobre mi cuerpo. Mas tú seguiste aferrado a tu creencia. Ahora te encuentras aquí sin Dios y sin esperanza. Pues, creo que no debo estar muy preocupado, puesto que encontraré a muchos de mis amigos anteriores, ¿verdad? ¿Será que ya crees que estás en el purgatorio? Tiene que ser así. Desde chiquito me lo enseñaron. Lo siento, Luis. El purgatorio se encuentra en la tierra. Ya tuviste oportunidad de purgar tus pecados y la desperdiciaste. Luis, fui paciente contigo, no queriendo que perecieras, mas tú seguiste viviendo en pecados, engañándote a ti mismo. ¿Aparece su nombre en el libro de la vida? El nombre de Luis Baría no aparece. ¿Cómo que no? ¿Estás seguro? Mi familia pagará para que me saquen de aquí y me llevan al cielo. Déjame esperar aquí un momentito. Hablaré a la Santa Virgen. ¿Ella intercederá por mí? No es así, Luis. Ella te dirá lo mismo. Apártate de mí, hacedor de maldad. Yo no te conozco. Irás al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí será el lloro y el turquín de miento. Ay, ¿qué sucedió? ¿A poco no logré quitarme la vida? Ni eso sé hacer bien. Lo intentaré otra vez. No puedo vivir. No puedo, no puedo, no, no puedo. Betty, Betty, ¿quién es él? Parece un ángel. Bianca, Betty, ¿qué hacen despiertas, hijas? ¿Todavía no se han acostado? Betty, Bianca, a dormir se ha dicho. ¿Qué muchachas tan más cabezas duras? ¿Qué no entienden o qué? Papi, papi, mira a un ángel. ¿Qué? ¿Qué estás perdiendo tu sentido o qué? Jaime, de veras que hay un ángel. Va, también tú te estás volviendo loca. ¿Qué voy a hacer con tantas loc... ¿Qué? ¿Quién eres tú? Jaime, algo ha pasado. ¿En dónde estamos? Dígame, por favor. Ahora entiendo. Al llegar a casa, mami, estacioné mi carro en el garaje... ...y sintiéndome frustrada y cansada de la vida... ...decidí acabar con ella. No más que se me olvidó apagar el carro... ...y los humos del carro penetraron la casa. Por eso están ustedes aquí también. Quiere decir que estamos muertos... ...y ahora vamos a ser juzgados. ¿Qué, qué, qué? No, no, no. ¿Qué has hecho, muchacha? No, no, no. No puede ser posible, no. No puede ser, chamaca cabezona. Primero te vas y sales embarazada. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué has hecho con tu familia? ¡Mi negocio! También que me va mi negocio. No, no. No puede ser. No puedo estar muerto. Tengo una cita muy importante mañana. No puede ser. No, no puede ser. Se te ha olvidado que esta es la cita más importante de tu vida. Sí, Jaime. Tus días fueron contados y hoy se te han terminado. La vida es como un vapor. Tan pronto aparece, como se desmanece. Betty, Betty Ballesteros. Pasa adelante. Pasa adelante. Señor, lo que hice fue porque mis padres nunca tuvieron tiempo para mí. Nunca me hablaban con cariño. Después salí embarazada y no hallaba qué hacer y... Va. Va. Primero te quitas la vida y ahora me echas la culpa a mí. Señor, yo pensé que con quitarme la vida todos mis problemas se iban a terminar. Tú tuviste muchas oportunidades de aceptarme como tu salvador. Yo quise que conocieras que en mí hay verdadera felicidad, pero me rechazaste. Betty, nunca se te dio el derecho de quitarte la vida que yo mismo te di. Yo morí para que tú no tuvieras que morir. ¿O pensaste que con quitarte la vida ibas a encontrar lo que buscabas? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Está su nombre escrito en el libro de la vida? Señor, su nombre no está escrito. Señor, pero bueno, prometo que no lo vuelvo a hacer. ¿Es que no lo entiendes? Ya eres de la secretaria. Uno que se quita de la vida merece la vida eterna conmigo. Aparten a mí, a fuego de alma. ¡No! 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 ¡No, Dios mío, Dios mío! ¡Por favor, Dios mío! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡No! 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 No te quise ofender, Jesús, aunque siempre que me portaba mal, yo te perdí perdón. En veces, que mis padres se enojaban conmigo, porque yo hablaba de ti, Señor. Bianca, tú eres una niña, y sé que tu corazón es puro. En mi palabra establecí diciendo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impiráis, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Su nombre está escrito en el libro? Bianca Baestero, su nombre está escrito. Ven, hija mía. Rientra en el gozo de tu Señor. Gracias, Jesús, gracias. 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 Santo, 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 es el Señor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo es el Señor. Irma Ballesteros. De seguro que yo voy a donde fue mi hija, ¿verdad? Irma, tú asististe a la iglesia, ¿verdad? Ah, ajá. También ayudaba con varias actividades para levantar fondos. Ah, ¿me puedo ir ya? Estoy muy ansiosa de entrar allá. Irma, ¿cuánta gente en tu barrio sabía que tú eras cristiana? Ah, de que yo sepa, nadie. ¿Nunca has compartido mi plan de salvación con tus vecinos? Ah, no, señor. Pero como te dije, siempre iba a la iglesia y de vez en cuando me pidía que hiciera mis famosas galletas de canela para las actividades. ¿Tú crees que tuviste culpa de la muerte de tu hija? ¿Yo? ¿Por qué me preguntas eso? Yo amaba mucho a mi hija. Irma, tú cometiste un gran error al cubrirle las faltas. Nunca tomaste tiempo para corregirla. Pero, señor, yo levantaba mis manos en la iglesia. Yo oraba. Yo... Irma, ¿cuántas veces ofendiste a tus hermanos sin pedirles perdón? ¿Cuántas veces causaste rencillas? Pero, señor, yo te pedí perdón a ti. Tú conoces la Biblia. El que no ama a su hermano no ama a Dios. ¿Esta es su nombre escrito? Su nombre no está escrito. No. No. Apártate de mí, sierva infierno. No. Yo no te conozco. Pero, señor, mi hija, yo estoy aquí a mi... Ni, ni hija, yo estoy aquí a mi... Ni, ni hija, yo estoy aquí a mi... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Jaime Ballesteros, pasa aquí. Ya viste que parte de tu familia se perdió. ¿Qué puedes decir a esto? Señor, yo te puse como cabeza de tu hogar y mira lo que has producido. Señor, es que un hombre de negocio tiene tantas responsabilidades. De vez en cuando quisiera ir a la iglesia con mi esposa, pero mi itinerario no me lo permitía. Tan ocupado estabas con tu negocio que se te olvidó tu alma y el alma de tus hijos. Quisiste ser muy sabio ignorando que en mí se encuentra la sabiduría. ¿Cuántas veces quiso venir a ti tu hijo para pedirte consejo y no compartiste ningún minuto con él? Ahora, has perdido tu vida, tu negocio y tu familia. ¿Se encuentra su nombre escrito en el libro de la vida? Es que el tiempo, Señor, tú sabes, el tiempo. No me alcanza el tiempo, Señor. No, Señor. No se encuentra. Señor, por favor, dame otra oportunidad. Señor, dame otra oportunidad. Señor, por favor. No puedo retroceder mi palabra. Aparte de mí, no lo conozco. Señor, dame otra oportunidad. Señor. Señor, por favor, te devuelve, Señor. Por otro lugar. En este lugar, jamás he estado antes aquí. ¿Qué pasaría conmigo? ¿Será que estoy perdiendo el sentido? ¿En dónde leí yo de este lugar? Sí, claro, en mi Biblia. ¿Podrá ser que me morí de repente y que ahora voy a ser juzgado? Ojalá yo sepa cómo sobrellevar este asunto. Nunca fue mi favorito tema para las predicaciones. Ramón de la Fuente, pasa adelante. Entiendo que empezará con los procedimientos para mi justo juicio. ¿Es así? Correcto. Recorramos el bosquejo de tu vida en la tierra. Empecemos con el día en que decidiste pastorear una iglesia en tu comunidad. Siendo que tú pastoreaste o fuiste el pastor, ¿qué razón me puede dar del rebaño o de la obra? Bueno, esa obra casi ni merece mencionarse, pues mi ocupación después fue tan enorme que comparándola con esa obrita la hace parecer insignificante. Ahora, sobre lo más importante. Sí, claro, lo más importante. Mis audiencias, mis discursos en la televisión y la mención de mi nombre universalmente, te podrán testificar de mis proezas en la tierra como evangelista. Sí, yo reconozco que una de mis decisiones más erróneas fue cuando decidí pastorear esa iglesita. Entre la congregación se me presentaron problemas, problemas muy difíciles de resolver, problemas que como evangelista nunca llegan. Y para colmo de males, el salario ya tan contado, que nunca me quedó un centavo para depositar en el banco. Yo no quise que terminara la obra así. Hice lo mejor posible para que creciera. Continuamente halagaba la congregación, diciéndoles que tan amorosos, dadivosos y espirituales hermanos eran. Tú sabes que no todo era completamente cierto. Solamente quería usar astucia. También recorté los minutos que usábamos para oración. Y alargué las horas para el ensayo del coro. Oh, yo nunca los tuve a prisioneros. Yo les recordaba que no importaba la religión. Todos somos hermanos. Ramón, cuando te pregunté sobre lo más importante, yo me refería a tu propio hogar, tu familia. Entiendo, pero primero lo que he querido contar. Tu familia, Ramón. Sí, claro. Mis esposas, digo mi esposa. Ella jamás me ha querido respaldar en ninguna de las áreas de mi ministerio. Por eso nunca viajó conmigo. Y mis hijos, señor, el mayor, se encuentra aún en la cárcel. Pero, pero no es cierto. No es cierto de lo que lo acusaron. Y mis dos hijas, señor, bueno, me acaban de hacer abuelo. Aunque todavía no se han casado. Señor, ellas ya son mayorcitas. Ellas ya disienen entre el bien y el mal. ¿Por qué tendré yo que llevar sus culpas? ¿Verdad? Yo te he puesto como administrador de tu hogar. ¿Qué hiciste con él? ¿O es que no tomaste tiempo para leer las santas escrituras? Donde dice, Corrige a tu hijo y te dará descanso. Corrígelo mientras viva la esperanza. Sí, erré en esa parte, señor. Señor, pero acuérdate de mis sermones, también trazados, las multitudes que se me acercaban. Yo conozco tus obras de que vives y estás seguramente muerto. Y no he hallado tus obras perfectas por cuanto nunca predicaste la verdad. Los envenenaste con la doctrina errónea, enseñando que nadie podrá perder su salvación. Señor, le dijiste o les enseñaste que si una vez han sido salvos, siempre permanecerán salvos. Tampoco redargulliste al que vivía deshonestamente. ¿Aparece su nombre en el libro de la vida? Señor, su nombre no aparece. Ramón, si no más te hubieras humillado en tu mal camino y hubieras perdonado tus pecados. Más por cuanto no fue así, tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará. Sabe, pues, y ve cuán mal y amable es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Apártate de mí, hacedor de maldad. Yo no te conozco. ¡Apártate de mí, hacedor de maldad! No lo puedo creer. Este sí que es un sueño. ¿O es una realidad? ¿He muerto? ¡Oh, quiere decir que ha llegado el momento tan esperado de mi reencarnación! Eso de reencarnación es un disparate. Ven, tú tienes una cita conmigo. Tendrás que responder ante el tribunal por todas tus maldades. ¿Maldades? Pero ¿no sabe usted que yo fui una fiel mormona? Esta la religión la heredé de mi padre y él. Mi padre creyó tan fielmente la doctrina de la reencarnación que cuando yo nací me puso ese nombre, Encarnación. Aunque de cariño me dicen Chonita. Revisa su nombre. ¿Está escrito en el libro de la vida? No está escrito. Por cuanto has obedecido doctrina de hombres y fríos, y cerraste tu oído la doctrina que yo le he escrito, tu parte será con aquellos que tú seguiste en el infierno. ¡Suscríbete al canal de la vida! ¡Suscríbete al canal de la vida! No os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Levántate, despierta. No, no puede ser que estoy vivo. Yo recuerdo que morí. Claro que moriste, pero está establecido a los hombres morir una vez y después el juicio. No, no puede ser. Creo que aquí hay un error. Yo fui testigo de Jehová y en el salón del reino me enseñaron que en la resurrección nomás los buenos resucitarán y los malos quedaríamos en el sepulcro. Amortecidos, sin galardón, pero sin castigo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por cuanto no creíste la verdad de mi palabra y escuchaste doctrina de amor, enreciendo y cerrando tu corazón, tú también entrarás en la espantosa realidad del fuego eterno. Apártate de mí. Ay, no, 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 no. ¡Dale! Dale... Oye, loco, que eso es este. Que es una pesadilla, Holmes Neta, eres tú, huilo Pues, yo creo que sí soy yo, gordo Sí, somos nosotros, vatos No, yo pude en mi alma, roca Hace ratito estábamos ¿Dónde estábamos? Pues, en un carro esperando que la luz se pusiera verde en aquella esquina ¡Órale, Holmes! Ah, sí, recuerdo que les hice señas a aquellos vatos Los que nos alcanzaron en aquel carro ¡Ey! Yo pensaba que esos eran los homeboys Oye, loco ¿Por qué no sacaste la fuzga cuando te ordené? ¡Calmado, gordo! No pude ese, digo ¿Qué, qué, 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 qué? No pudiste salvar a tu jefe Al que siempre te suple toda la coca, la marihuana, la ruca Es que, gordo, no sé qué me pasó Esta noche mientras oía aquellas cosas que decía aquel dur Tú sabes, en aquella carpa Ah, sí, hombre, sí Y no sé cómo me convenciste, loco De ir allá a sentarme contigo Pero fue el colmo cuando pasaste junto a aquella gentusa ¡Huilo! Me pusiste en ridículo ese cuando fui Cuando te vi llorar Un pandillero llorando ¡Ja! ¡La regaste, huilo! No tuviste que jalarme tan vergonzosamente de ese lugar Mira, imbécil No solo te jaloneo Sino pagarás muy caro la traición Gabriel Álvarez Aquí el único que paga conforme a lo que se hace soy yo Tú ¿Tú quién eres? Tú 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 eres el Dios El que nos ha traído a este lugar Entonces, ¿es verdad todo lo que aquel dur decía? Sí, Fabián Todo lo que tú escuchaste esta noche Fue mi llamada El evangelista solo era un canal por el cual yo te llamé Pero Dios, Jesús, cuando el hombre hablaba Él estaba diciendo todo lo que yo soy Hasta mencionó cosas que yo pensé que nadie sabía que yo hacía Mi vida pasó en mi mente como una película Cuando apuñalé al gorilas Y cuando desondré a la poppet Cuando robé Maldecía Me inyectaba tantas Pasa adelante Esta noche mi espíritu te dirigió a aquel lugar Fue mi espíritu Quien te arregulló de todos tus pecados En esta noche cuando tú invocaste mi nombre Yo te perdoné ¿Y quieres saber algo más? Sí Sí, Dios Perdoné todos tus pecados Los cubrí con la sangre que derramé Y aunque tú te sigues acordando de ellos Yo jamás me acordaré Lo que tú antes hacías Lo disimulé por la ignorancia que existía en ti La muerte llegó a ti Siendo recién nacido en la familia celestial Busca en el libro ¿Está su nombre escrito? Sí lo está, señor Fabián Gómez Entra al gozo de tu señor Hijo mío En lo poquito te fuiste fiel En lo mucho te pondré Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Esse es en lo Hoolli, hoolli, hoolli Hoolli, hoolli, hoolli Hoolli, hoolli, hoolli Hijo mío En lo mucho Eh, tu Dios, remember, yo también entré a la tent Sí, entraste, pero para cubrirte porque estaba lluviendo Pero, pero podría haberme metido en el carro, bueno, aunque es cierto, también mi carro se goteaba Dios, mi nombre es Gabriel, tú sabes, como el incho Gabriel Sí, Gabriel, tú tuviste la misma oportunidad que tuvo Fabián También a ti te llamé para que experimentaras un cambio de vida Pero Dios, yo siempre he ido a la iglesia, me sé todos los rezos de memoria Mira, yo no era tan malo, es más, mira, te traigo el dibujo aquí en el pecho Sí, y a Satanás en los hechos Tú escogiste antes que servirme a mí, servir al enemigo de tu alma Recuerda, yo te ofrecí vida, salud, prosperidad, paz, amor, felicidad Y tú no lo aceptaste En cambio, Satanás te ofreció muerte, enfermedad, amargura, fracaso tras fracaso Y tú corriendo le dijiste, trato hecho Pero que no sabes Dios, yo había hecho un contrato con Satanás, no se podía quebrar Yo te hablé por medio de aquel predicador Te demostré como mi sangre tiene poder para deshacer cualquier pacto con Satanás Busca el nombre de Gabriel Álvarez en el libro de la vida No se haya escrito, señor Pero, pero señor, acuérdate que yo también pasé a ratar esa noche Sí, pasaste enfurecido para maltratar a Fabián Tú te avergonzaste de mí Por lo cual ahora yo me avergüenzo de ti No te puedo subir Pero, pero señor Ahora tu parte será con el que hiciste el contrato El lugar donde no habrá descanso Donde serás castigado para siempre No, señor No, señor, no Echalo fuera No, señor A las tinieblas que fuera Por favor, no Donde seré el llor y el surgir de dientes No Yo, yo soy un ex, ¿verdad? Sí Pasa adelante Teosito, se salió a mi canal, ¿verdad? ¿Verdad que no estoy tan messedado como él? Mónica ¿Cuántas oportunidades has tenido para aceptarme como tu salvador? Tú me has deshonrado a mí y también a tus padres con la vida que ha llevado ¿Cuántas veces escuchaste que deberías honrar a tus padres para así poder prolongarte la vida? Yo no sabía que me iba a morir Sí, sí Si me das otra chance Neta que me voy a portar bien Nadie sabe lo que sucederá mañana La vida es como un vapor que tan pronto aparece como se desvanece ¿Se encuentra su nombre en el libro de la vida? No se encuentra, señor Pero señor, yo también era cristiana No, señor Pero no No, no No, no, no Pero, ¿qué es lo que me pasa? Pienso que Adelante, Pastor Vergara Señor ¿Podrá ser que estoy delante de la presencia del Señor? Es verdad Tú has pasado a otra vida Y ahora estás frente al trono del justo juicio de Dios Aquí todas las naciones darán cuenta de sus obras en la tierra Y no hay obra, buena o mala Que me sea oculta Señor Yo soy tu siervo Tú me pusiste como pastor de tu redil Yo solamente quisiera haber podido trabajar aún más para ti Yo he escudriñado tu corazón y tu mente Y te recompensaré según tus obras Dime ¿Qué hiciste con la obra que te encomendé? Señor Estoy seguro Que primeramente quisieras que te dé cuenta de la obra en mi propio hogar Eso es verdad Bien has dicho Señor Cuando mis hijos eran pequeños Yo nunca descuidé la responsabilidad De instruirlos conforme a las escrituras Cuando fue necesario Les aplicaba la vara conforme a tu mandato Nunca les oculté algún hecho desordenado Y ahora Puedo decir confiadamente Que ninguno me es causa de vergüenza Sino que han llegado a ser jóvenes dedicados a ti Cada uno usa su talento conforme a lo que le repartiste Yo siempre quise ser un padre ejemplar Y creí que mis hijos no iban a llegar a ser lo que les decía Sino lo que yo era Y ahora dime ¿Qué hiciste con la obra en la iglesia? Señor No solamente teníamos nuestros servicios regulares Sino que cada viernes Nos reuníamos para un servicio especial de oración Para fortaleza de la iglesia Ahora alegre puedo decir que en la congregación Yo tenía gente que aprendió A multiplicarse Y a dar frutos de verdaderos cristianos Pero hubo una ocasión en que uno de tus miembros Por cierto Bastante rico Comenzó a servir a Dios A su propia manera y conveniencia Tú te diste cuenta Que vivía con un pie afuera Y con el otro adentro ¿Qué hiciste entonces? Señor Aunque me pesó Sentí la responsabilidad De reprenderlo Es que Señor Más me importó su alma Que sus grandes contribuciones A la iglesia Yo conocí tus obras Tu gran fe Tu gran amor y paciencia Aunque sufriste a causa de mi nombre Continuaste Llevando el mensaje verdadero Sin ocultar ninguna cosa Nunca negaste la fe Y trabajaste arduamente Yo miraba cada vez Que te encerrabas En lo más secreto de tu recámara Y orabas con grandes súplicas y ruegos ¿Está escrito su nombre En el libro de la vida? Su nombre Señor Está escrito Ven buen siervo fiel Y heredé el reino Preparado para ti Desde la fundación del mundo Porque tuve hambre Y me diste de comer Tuve sed Y me diste de beber Fui forastero Y me recogiste Enfermo Y me visitaste Señor ¿Cuándo hice yo Tales cosas? En cuanto lo hiciste Con tu prójimo en la tierra A mí me lo habéis hecho también Entra buen siervo fiel Al gozo de tu Señor Una morada eterna No hecha con mano de hombres Un lugar donde no habrá más lágrimas Ni dolor Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Es el Señor Es el Señor Toma ¡Gracias! ¡Gracias! Toma Esperación La historia Santo, dinam importantly Sant Dios Ay, ay, ¿a dónde hemos llegado, Poncho? Suéltame, vieja. ¿Qué no ves que me manchan las joyas? Es que tengo miedo. ¿Qué es este lugar? Yo, yo como diablo sé. Espera. Estábamos en el bar, el... el Tecolote. Fue durante la hora feliz. Sí, Poncho. Fueron tus amigos los que entraron con pistolas. Sí. Ese Borregas maldito, ese Borregas y el Guereñas, no más me los encuentra, eso sí. Ya no te los encontrarás, Alfonso Rieta. ¿Quién eres tú? ¿En dónde estoy? Yo soy Jesús, quien fue tu salvador en la tierra. Mas ahora comparezco como tu juez. y tú estás ante el tribunal de Dios. ¿Entonces yo me he muerto? ¿He dejado de existir? Es... Es que mira Dios, eso no puede ser posible. A mí se me respeta. Todos me tienen miedo. Siempre se me tiene miedo. Yo siempre cargo la pistola conmigo. Y también uso un chaleco a pruebas de bala. Alfonso, ¿por qué? ¿Por qué cargabas la pistola? Bueno, es que en el negocio en que... el negocio que yo corría se tiene uno que andar muy bien armado. Tú sabes, por el temor de ser asaltado. ¿Y cuál es el negocio que tú corrías? Mira Dios, mira, no me vas a decir que mover la droga es malo. En los diez mandamientos no dice, no venderás la droga. Es que tú sabes como nací de una familia muy pobre, nunca tuvimos dinero y me propuse a hacer dinero. Me enfadé de ser pobre. Mira cuántas cosas tengo ahora. Casas, propiedades, carros, joyas y muchos amigos. ¿Amigos? ¿En dónde están tus amigos? Ellos son los que te balasearon por la espalda, Poncho. Los que nos mataron. Sí, Alfonso. Esos fueron tus amigos. Pudiste hacerte de muchas riquezas en la tierra. Riquezas falsas que no te costaron a ti, sino a todos aquellos jóvenes incautos que envenenaste con la mercancía que les vendías. la sangre de ellos clama hacia mí. Tú fuiste la causa de que muchos de ellos aquí están en el infierno. Sufrieron un infierno en la tierra por el vicio y ahora estarán sufriendo para siempre. Pero, pero, pero acuerda Dios que yo di donaciones a la iglesia y a orfanatorios. Un bien debe contrarrestar un mal. no es así, así fue enseñado. También dejé mi familia, bueno, a mis hijos bien parados. Recuerda aquella ocasión que oíste al predicador en aquel barrio cuando él exclamaba mi palabra al aire libre. Yo toqué la puerta de tu corazón esperando que me abrieras. Te ofrecí la paz que tú no tenías. Te ofrecí amor, vida y también te prometí que no te faltaría nada. Nada en esta vida. Pero tú endureciste tu corazón e hiciste caso al engañador, al que es mentiroso desde el principio. Pero, pero mira Dios, yo tengo dinero, dinero y te prometo que voy a darlo todo. Ese dinero es maldito. Tú hubieras podido trabajar y hacerte de bienes. Yo te hubiera bendecido como te lo prometí. Mi voluntad es que el hombre prospere en todo sobre la tierra. Pero tú no quisiste buscar la justicia, el reino mío. También los hijos que engendraste los ha guiado por el mismo camino en el cual tú has andado. Por favor, Diosito. Por favor, Diosito mío. Mira, todavía estoy fuerte, estoy joven. Por favor, permíteme un tiempo más en la tierra para que yo pueda ir y que les avise a mis hijos. Ya no podrás regresar allá. Tus hijos tendrán que oír el evangelio y obedecer. Tú nada puedes hacer por ellos. Aparece el nombre de Alfonso Rieta en el libro de la vida. No, señor, no aparece. Oh, Dios mío, Dios mío, por favor, Dios mío. Por cuanto hiciste caso a la voz del engañador, tu parte será con él y sus ángeles en el fuego eterno. Apártate de mí, obrador de iniquidades. No, 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 no los déjes, no, no, por favor, no los dejes, no, no los dejes, no, 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 no los déjes, no, no, no. Pasa adelante, Dolores Rieta. Ay, pobre viejo, ¿verdad, señor? ¿Cuántas veces lo invitaba a la iglesia conmigo? Tú sabes que yo no faltaba cada domingo. Acuérdate que yo cantaba en el coro, rezaba y hablaba en lenguas. Y pues, tú sabes, le seguía la corriente a mi esposo durante la semana. Pues acuérdate que tú dices que debe uno de obedecer a su esposo, ¿no es así? Así es, Dolores Rieta, pero aún hay un ser de más autoridad que el esposo. Tú, ¿verdad, señor? Lo has dicho. Bueno, pero es que si yo no lo acompañaba a los bailes, a las fiestas, él se iba con otras. A ti no te hubiera gustado eso, ¿verdad? Dolores, no solo lo acompañabas a los lugares de perversión, sino que tú eras cómplice de su negocio. Tu ambición por las cosas materiales te llevaron al fracaso de tu hogar. También a ti te hago responsable de tus hijos. Cuando tú mirabas que tu esposo hacía a tus hijos participar en ese negocio, tú consentías. para ti era más importante comparecer ante la sociedad como una mujer bien puesta que aparecer como una madre que protege y cuida su hogar, sus hijos. El amor al dinero ha sido la raíz de tus males. Por lo tanto... Espera, señor. Dios mío, espera. Es que este hombre, el cual fue mi esposo, él es el que tenía toda la culpa. Él me amenazó. ¿Aparece el nombre de Dolores Urrieta en el libro de la vida? No, señor. No aparece. Échenla en el abismo, al fuego eterno, donde jamás habrá escape ni descanso para su alma. Ay, no, por favor. Yo no quiero ir ahí. Ay, no, por favor. 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 Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. El humo de su tormento sube por los siglos. El humo de su tormento sube por los siglos. Lo hemos perdido. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿En dónde me encuentro? Bueno, solamente recuerdo que iba manejando con rumbo a mi casa y choqué. Sí, pero ¿entonces quiere decir que estoy muerto? ¿Está muerto? Debo de estar muerto, pero parece que estoy vivo. ¿Qué me pasa? Pasa adelante, Luis Vadilla. ¿Quién es usted? ¿Me podría decir dónde estoy? Espere, yo ya sé, me encuentro en el purgatorio, ¿verdad? ¿Por qué no lo adivinaba? ¿Por qué no me dijo? Ah, no más que nunca me lo imaginé así. Yo pensé que... Estás equivocado, Luis. Hoy te encuentro delante del trono de Dios. ¿El trono de Dios? Sí, Luis, serás juzgado conforme a tus obras en la tierra. De ella dependerá en dónde pasará la eternidad. Los obradores de justicia pasaron a la vida eterna en el cielo, mados malos a la condenación del fuego eterno. Ah, entonces seguramente quiere decir eso que yo sí iré a la gloria, pues... ¿Tú te acuerdas de todas las ocasiones que fui a la iglesia, verdad? Ah, ah, a confesarme con el padrecito. Yo tenía a mi esposa y mis hijos, ah... Luis, dime, ¿le fuiste fiel a tu esposa? Oh, sí, ah... O digo, pues, tú sabes, siendo un tipo también parecido que escondo muy bien los años... De vez en cuando se me apuntaban las mujeres ajenas, pero solamente un ratito. Siempre regresé a mi esposa. Luis, quisiera que te acordaras exactamente cómo fue que muriste. Ah, sí, estaba yo manejando con rumbo a mi casa. Por cierto, y de repente perdí el control del carro. Me estrellé con... no me acuerdo con qué. Perdiste el control del carro saliendo en bregado de la cantina. Te pusiste a manejar en esa condición. ¿No es así? Ah, sí, sí. Lo poco que ganabas se lo entregabas al cantinero, no importándote que faltara el alimento en el hogar o vestidura para tus hijos. Te importaban más tus amigos que decían ser amigos, no más mientras tenías dinero. Ahora que me acuerdo, es verdad, cuando me faltaba dinero ni mis compadres se me acercaban. Señor, ¿cómo que no me importaba mi hogar? Mira, Señor, hasta tenía la Biblia en una mesita en mi casa. En esa misma Biblia te advertí que ni los burrachos, ni los adúlteros, ni los idolateras heredarán el reino de los cielos. Yo te quise alcanzar por medio de mis cielos en la tierra, declarándote que solamente yo tengo el poder de perdonar pecados, y solamente por mí hay salvación. Mas tú solamente los menospreciaste y los maldesiste. Pero, Señor, a mí me enseñaron que nomás con que confesara mis pecados cada semana y recitara los rezos y algo más, yo seguiría siendo un buen cristiano. Hubiera sido más sencillo escuchar mi voz y arrepentirte que sacrificar tu cuerpo en vanas rutinas. Y además, ¿cómo pudiste confesarte con un hombre que es igual o más pecador que tú? Tú, siendo perfecto, yo morí y llevé todos tus pecados sobre mi cuerpo, mas tú seguiste aferrado a tu creencia. Ahora te encuentras aquí sin Dios y sin esperanza. Pues, creo que no debo estar muy preocupado, puesto que encontraré a muchos de mis amigos anteriores, ¿verdad? ¿Será que bien crees que estás en el purgatorio? Tiene que ser así. Desde chiquito me lo enseñaron. Lo siento, Luis. El purgatorio se encuentra en la tierra. Ya tuviste oportunidad de purgar tus pecados y la desperdiciaste. Luis, fui paciente contigo, no queriendo que perecieras, mas tú seguiste viviendo en pecados, engañándote a ti mismo. Luis, ¿aparece su nombre en el libro de la vida? El nombre de Luis María no aparece. ¿Cómo que no? ¿Estás seguro? Mi familia pagará para que me saquen de aquí y me llevan al cielo. Déjame esperar aquí un momentito. Hablaré a la Santa Virgen. Ella intercederá por mí. No es así, Luis. Ella te dirá lo mismo. Apártate de mí, hacedor de maldad. Yo no te conozco. Irás al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí seré el lloro y el turquín de miembros. Ay, ¿qué sucedió? Ay, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Ni eso sé hacer bien. Lo intentaré otra vez. No puedo vivir. No puedo, no puedo. No, no puedo. Betty, Betty. ¿Quién es él? Parece un ángel. Bianca, Betty. ¿Qué hacen despiertas, hijas? ¿Todavía no se han acostado? Betty, Bianca. A dormir, se ha dicho. ¿Qué muchachas tan más cabezas duras? ¿Qué no entienden o qué? Papi, papi. Mira a un ángel. ¿Qué? ¿Qué estás perdiendo? ¿Tu sentido o qué? Jaime, ¿de veras que hay un ángel? Va. ¿También tú te estás volviendo loca? ¿Qué voy a hacer con tantas loc... ¿Qué? ¿Quién eres tú? Jaime, algo ha pasado. ¿En dónde estamos? Dígame, por favor. Ahora entiendo. Al llegar a casa, mami, estacioné mi carro en el garaje y sintiéndome frustrada y cansada de la vida, decidí acabar con ella. No más que se me olvidó apagar el carro y los humos del carro penetraron la casa. Por eso estar ustedes aquí también. Quiere decir que estamos muertos y ahora vamos a ser juzgados. ¿Qué, qué, qué? No, no, no. ¿Qué has hecho, muchacha? No, no, no. No puede ser posible. No. No puede ser chamaca cabezona. Primero te vas y sales embarazada. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué has hecho con tu familia? Mi negocio. También que me va mi negocio. No, no. No puede ser. No puedo estar muerto. Tengo una cita muy importante mañana. No puede ser. No, no puede ser. Se te ha olvidado que esta es la cita más importante de tu vida. Sí, Jaime. Tus días fueron contados y hoy se te han terminado. La vida es como un vapor. Tan pronto aparece, como se desvanece. Betty, Betty Ballesteros, pasa adelante. Señor, lo que hice fue porque mis padres nunca tuvieron tiempo para mí. Nunca me hablaban con cariño. Después salí embarazada y no hallaba qué hacer y... Va. Va. Primero te quitas la vida y ahora me echas la culpa a mí. Señor, yo pensé que con quitarme la vida todos mis problemas se iban a terminar. Tú tuviste muchas oportunidades de aceptarme como tu salvador. Yo quise que conocieras que en mí hay verdadera felicidad, pero me rechazaste. Betty, nunca se te dio el derecho de quitarte la vida que yo mismo te di. Yo morí para que tú no tuvieras que morir. ¿O pensaste que con quitarte la vida ibas a encontrar lo que buscabas? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Está su nombre escrito en el libro de la vida? ¿Verdad? Señor, su nombre no está escrito. Señor, pero no lo vuelvo a hacer. ¿Es que no lo entiendes? Ya es demasiado. Uno que se quita de la vida merece la vida eterna conmigo. Aparten de mí, a fuego eterno. No. 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 por favor, por favor, No. 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 Bianca, Mayesteros, pasa aquí. Jesús, yo sé que te ofendí, pero estoy avergonzada No, no te quise ofender, Jesús Aunque siempre que me portaba mal, yo te perdí perdón En veces, que mis padres se enojaban conmigo Porque yo hablaba de ti, Señor Bianca, tú eres una niña Y sé que tu corazón es puro En mi palabra establecí diciendo Dejad a los niños venir a mí Y no se los impiráis porque de ellos es el reino de los cielos ¿Su nombre está escrito en el libro? Bianca, Báster, su nombre está escrito Ven a mí Entra en el gozo de tu Señor Gracias, Jesús, gracias Santo, 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 santo es el Señor Holy, holy, holy Holy, holy, holy Holy, holy, holy Santo, santo, santo Santo, 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 santo es el Señor Irma Ballesteros De seguro que yo voy a donde fue mi hija, ¿verdad? Somos igualitas De una vez se puede fijar que mi nombre aparece allí, ¿verdad? Irma, tú asististe a la iglesia, ¿verdad? Ah, ajá También ayudaba con varias actividades para levantar fondos Ah, ¿me puedo ir ya? Estoy muy ansiosa de entrar allá Irma, ¿cuánta gente en tu barrio sabía que tú eras cristiana? Ah, de que yo sepa, nadie ¿Nunca has compartido mi plan de salvación con tus vecinos? Ah, no señor, pero como te dije, siempre iba a la iglesia Y de vez en cuando me pidía que hiciera mis famosas galletas de canela para las actividades ¿Tú crees que tuviste culpa de la muerte de tu hija? Ah, ¿yo? ¿Por qué me preguntas eso? Yo amaba mucho a mi hija Irma, tú cometiste un gran error al cubrirle las faltas Nunca tomaste tiempo para corregirla Pero señor, yo levantaba mis manos en la iglesia, yo oraba, yo... Irma, ¿cuántas veces ofendiste a tus hermanos sin pedirles perdón? ¿Cuántas veces causaste rencillas? Pero señor, yo te pedí perdón a ti Tú conoces la Biblia, el que no ama a su hermano no ama a Dios ¿Está su nombre escrito? Su nombre no está escrito Apártate de mi sierva infierno Yo no te conozco Pero señor, mi hija, yo sé lo que hacía mi vida Pero señor, mi hija, yo sé lo que hacía mi vida Jaime Ballesteros Pasa aquí Ya viste que parte de tu familia se perdió ¿Qué puedes decir a esto? Yo te puse como cabeza de tu hogar Y mira lo que has producido Señor, es que un hombre de negocio tiene tantas responsabilidades De vez en cuando quisiera ir a la iglesia con mi esposa Pero mi itinerario no me lo permitía Tan ocupado estabas con tu negocio Que se te olvidó tu alma y el alma de tus hijos Quisiste ser muy sabio ignorando que en mí se encuentra la sabiduría ¿Cuántas veces quiso venir a ti tu hijo para pedirte consejo Y no compartiste ningún minuto con él? Ahora has perdido tu vida Tu negocio y tu familia ¿Se encuentra su nombre escrito en el libro de la vida? Es que el tiempo, señor, tú sabes, el tiempo No me alcanza el tiempo, señor No, señor, no se encuentra Señor, por favor, dame otra oportunidad, señor Dame otra oportunidad, señor No puedo retroceder mi palabra Aparte no de mí, no lo conozco Señor, dame otra oportunidad, señor Jamás he estado antes aquí ¿Qué pasaría conmigo? ¿Será que estoy perdiendo el sentido? ¿En dónde leí yo de este lugar? Sí, claro, en mi Biblia ¿Podrá ser que me morí de repente y que ahora voy a ser juzgado? Ojalá yo sepa cómo sobrevivar este asunto Nunca fue mi favorito tema para las predicaciones Ramón de la Fuente Entiendo que empezará con los procedimientos para mi justo juicio ¿Es así? Correcto Recorramos el bosquejo de tu vida en la tierra Empecemos con el día en que decidiste pastorear una iglesia en tu comunidad Siendo que tú pastoreaste o fuiste el pastor ¿Qué razón me puede dar del rebaño o de la obra? Bueno, esa obra casi ni merece mencionarse Pues mi ocupación después fue tan enorme Que comparándola con esa orita La hace parecer insignificante Ahora, sobre lo más importante Sí, claro Lo más importante Mis audiencias Mis discursos en la televisión Y la mención de mi nombre universalmente Te podrán testificar de mis proezas en la tierra Como evangelista Sí Yo reconozco que una de mis decisiones más erróneas Fue cuando decidí pastorear esa iglesita Entré en la congregación Se me presentaron problemas Problemas muy difíciles de resolver Problemas que como evangelista Nunca llegan Y para colmo de males El salario ya tan contado Que nunca me quedó un centavo Para depositar en el banco Yo no quise que terminara la obra así Hice lo mejor posible para que creciera Continuamente halagaba la congregación Diciéndoles Que tan amorosos, dadivosos Y espirituales hermanos eran Tú sabes Que no todo era completamente cierto Solamente quería usar astucia También recorté los minutos Que usábamos para oración Y alargué las horas para el ensayo del coro Oh Yo nunca los tuve a prisioneros Yo les recordaba Que no importaba la religión Todos somos hermanos Ramón Cuando te pregunté sobre lo más importante Yo me refería a tu propio hogar Tu familia Entiendo Pero primero lo que he querido contar Tu familia Ramón Sí, claro Sí, claro Mis esposas Digo mi esposa Ella jamás me ha querido respaldar En ninguna de las áreas de mi ministerio Por eso nunca viajó conmigo Y mis hijos, señor El mayor Se encuentra aún en la cárcel Pero Pero no es cierto No es cierto de lo que lo acusaron Y mis dos hijas, señor Bueno Me acaban de hacer abuelo Aunque Todavía no se han casado Señor Ellas ya son mayorcitas Ellas ya disienen entre el bien y el mal ¿Por qué tendré yo que llevar sus culpas? ¿Verdad? Yo te he puesto como administrador de tu hogar ¿Qué hiciste con él? ¿O es que no tomaste tiempo para leer las santas escrituras? Donde dice Corrige a tu hijo y te dará descanso Corrígelo mientras viva la esperanza Sí Erré en esa parte, señor Pero Acuérdate De mis sermones También trazados Las multitudes que se me acercaban Yo conozco tus obras De que vives Y estás Seguramente muerto Y no he hallado tus obras perfectas Por cuanto nunca predicaste la verdad No se me enace por la doctrina errónea Enseñando que nadie Podrá perder su salvación Le dijiste o les enseñaste Que si una vez han sido salvos Siempre permanecerán salvos Tampoco redargulliste Al que vivía Deshonestamente Aparece su nombre en el libro de la vida Señor Su nombre no aparece Ramón Si no más te hubieras humillado en tu mal camino Y hubiera perdonado tus pecados Más por cuanto no fue así Tu maldad te castigará Y tu rebeldía te condenará Sabe pues y ve cuán mal y amar Es el haber dejado tú a Jehová tu Dios Y faltar mi temor en ti Apártate de mí Hacedor de maldad Yo no te conozco No te conozco No lo puedo creer Este sí que es un sueño O es una realidad ¿He muerto? Oh, quiere decir que ha llegado el momento Tan esperado de mi reencarnación Eso de reencarnación es un disparate Ven, tú tienes una cita conmigo Tendrás que responder ante el tribunal Por todas tus maldades ¿Maldades? Pero no sabe usted que yo fui una fiel mormona Esta la religión la heredé de mi padre y él Mi padre creyó tan fielmente En la doctrina de la reencarnación Que cuando yo nací me puso ese nombre Encarnación Aunque de cariño me dicen Chonita Revisa su nombre ¿Está escrito en el libro de la vida? No está escrito Por cuanto has obedecido doctrina de hombres y fríos Y cerraste oído la doctrina que yo le he escrita Tu parte será con aquellos que tú seguiste en el infierno ¡Ok! No os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida Mas los que hicieron lo malo, saldrán a resurrección de condenación Levántate, despierta No, no puede ser que estoy vivo Yo recuerdo que morí Claro que moriste, pero está establecido a los hombres morir una vez y después el juicio No, no puede ser, creo que aquí hay un error Yo fui testigo de Jehová y en el salón del reino me enseñaron que en la resurrección no más los buenos resucitarán Y los malos quedaríamos en el sepulcro Amortecidos, sin galardón, pero sin castigo Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua Por cuanto no creíste la verdad de mi palabra y escuchaste doctrina de amor Enreciendo y cerrando tu corazón Tú también entrarás en la espantosa realidad del fuego eterno Apártate de mí ¡Dale! ¡Oye loco! ¡Que eso es este! Que es una pesadilla, Holmes Neta, eres tú, huilo Pues, yo creo que sí soy yo, gordo Sí, somos nosotros, vatos No, you're putting me on, Ruka Hace ratito estábamos, ¿dónde estábamos? Pues, en un carro esperando que la luz se pusiera verde en aquella esquina ¡Órale, Holmes! Ah, sí, recuerdo que les hice señas a aquellos vatos Los que nos alcanzaron en aquel carro ¡Ey! Yo pensaba que esos eran los homeboys Oye, loco ¿Por qué no sacaste la fuzga cuando te ordené? ¡Calmado, gordo! No pude ese, digo ¿Qué, qué, 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 qué? No pudiste salvar a tu jefe Al que siempre te suple toda la coca, la marihuana, las rucas Es que, gordo, no sé qué me pasó Esta noche, mientras oía aquellas cosas que decía aquel dur Tú sabes, en aquella carpa Ah, sí, homboy Sí, y no sé cómo me convenciste, loco De ir allá a sentarme contigo Pero fue el colmo cuando pasaste junto a aquella gentusa ¡Wilo! Me pusiste en ridículo ese cuando fui Cuando te vi llorar Un pandillero llorando ¡Ja! ¡La regaste, Wilo! No tuviste que jalarme tan vergonzosamente de ese lugar Mira, imbécil No solo te jaloneo Sino pagarás muy caro la traición Gabriel Álvarez Aquí el único que paga conforme a lo que se hace soy yo Tú ¿Tú quién eres? Tú Tú eres el Dios El que nos ha traído a este lugar Entonces, ¿es verdad todo lo que aquel dur decía? Sí, Fabián Todo lo que tú escuchaste esta noche Fue mi llamada El evangelista solo era un canal por el cual yo te llamé Pero Dios, Jesús, cuando el hombre hablaba Él estaba diciendo todo lo que yo soy Hasta mencionó cosas que yo pensé que nadie sabía que yo hacía Mi vida pasó en mi mente como una película Cuando apuñalé al gorilas Y cuando desondré a la poppet Cuando robé Maldecía Me inyectaba tantas Mariana Pasa adelante Esta noche mi espíritu te dirigió a aquel lugar Fue mi espíritu Quien te arregulló de todos tus pecados En esta noche cuando tú invocaste mi nombre Yo te perdoné ¿Y quieres saber algo más? Sí Sí, Dios Perdoné todos tus pecados Los cubrí con la sangre que derramé Y aunque tú te sigues acordando de ellos Yo jamás me acordaré Lo que tú antes hacías Lo disimulé por la ignorancia que existía en ti La muerte llegó a ti Siendo recién nacido en la familia celestial Busca en el libro ¿Está su nombre escrito? Sí lo está, señor Fabián López Entra en el gozo de tu Señor Dijo mío En lo poquito te fuiste fiel En lo mucho te pondré Santo, 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 santo Santo, santo, santo Santu, santu, santu ese señor. Olli, olli, olli. Olli, olli, olli. Olli, olli, olli. Olli, 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 olli. Olli, 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 olli. Olli, 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 olli. Te demostré cómo mi sangre tiene poder para deshacer cualquier pacto con Satanás. Busca el nombre de Gabriel Álvarez en el libro de la vida. No se haya escrito, señor. Pero, pero señor, acuérdate que yo también pasé a ratar esa noche. Sí, pasaste enfurecido para maltratar a Fabián. Tú te avergonzaste de mí, por lo cual ahora yo me avergüenzo de ti. No te puedo subir. Pero, señor. Ahora tu parte será con el que hiciste el contrato. El lugar donde no habrá descanso, donde serás castigado para siempre. No, señor. No, señor, no. Echálo fuera. No, señor. A las tinieblas de fuera. No, señor, no. Donde será el lloro y el surgir de dientes. No. Yo, yo soy un ex, ¿verdad? Sí. Pasa adelante. Diosito, se salió mi canal, ¿verdad? ¿Verdad que no estoy tan mestao como él? Mónica, ¿cuántas oportunidades has tenido para aceptarme como tu salvador? Tú me has deshonrado a mí y también a tus padres con la vida que has llevado. ¿Cuántas veces escuchaste que deberías honrar a tus padres para así poder prolongarte la vida? Yo no sabía que me iba a morir. Sí, 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 me has dado otra chance. Neta que me voy a portar bien. Nadie sabe lo que sucederá mañana. La vida es como un vapor que tan pronto aparece como se desvanece. ¿Se encuentra su nombre en el libro de la vida? No se encuentra, señor. Pero, señor, yo también era cristiana. No, señor. No, pero no. No, no. No. No, no. Pero, ¿qué es lo que me pasa? Pienso que... Adelante, Pastor Vergara. Señor, ¿podrá ser que estoy delante de la presencia del Señor? Es verdad. Tú has pasado a otra vida y ahora estás frente al trono del justo juicio de Dios. Aquí todas las naciones darán cuenta de sus obras en la tierra. Y no hay obra buena o mala que me sea oculta. Señor, tú me pusiste como pastor de tu redil. Yo solamente quisiera haber podido trabajar aún más para ti. Señor, ¿qué hiciste con la obra que te encomendé? Señor, estoy seguro que primeramente quisieras que te dé cuenta de la obra en mi propio hogar. Eso es verdad. Señor, cuando mis hijos eran pequeños, yo nunca descuidé la responsabilidad de instruirlos conforme a las Escrituras. Cuando fue necesario, les aplicaba la vara conforme a tu mandato. Nunca les oculté algún hecho desordenado. Y ahora, puedo decir confiadamente que ninguno me es causa de vergüenza, sino que han llegado a ser jóvenes dedicados a ti. Cada uno usa su talento conforme a lo que le repartiste. Yo siempre quise ser un padre ejemplar. Y creí que mis hijos no iban a llegar a ser lo que les decía, sino lo que yo era. Y ahora dime, ¿qué hiciste con la obra en la iglesia? Señor, no solamente teníamos nuestros servicios regulares, sino que cada viernes nos reuníamos para un servicio especial de oración, para fortaleza de la iglesia. Ahora alegre, puedo decir que en la congregación yo tenía gente que aprendió a multiplicarse y a dar frutos de verdaderos cristianos. Pero hubo una ocasión en que uno de tus miembros, por cierto, bastante rico, comenzó a servir a Dios a su propia manera y conveniencia. Tú te diste cuenta que vivía con un pie afuera y con el otro adentro. ¿Qué hiciste entonces? Señor, aunque me pesó, sentí la responsabilidad de reprenderlo. Es que, Señor, más me importó su alma que sus grandes contribuciones a la iglesia. Yo conocí tus obras, tu gran fe, tu gran amor y paciencia. Aunque sufriste a causa de mi nombre, continuaste llevando el mensaje verdadero sin ocultar ninguna cosa. Nunca negaste la fe y trabajaste arduamente. Yo miraba cada vez que te encerrabas en lo más secreto de tu recámara y orabas con grandes súplicas y ruegos. ¿Está escrito su nombre en el libro de la vida? Su nombre, Señor, está escrito. Ven, buen siervo fiel, y heredé el reino preparado para ti desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste, enfermo y me visitaste. Señor, ¿cuándo hice yo tantas excusas? En cuanto lo hiciste con tu prójimo en la tierra, a mí me lo habéis hecho también. Entra, buen siervo fiel, al gozo de tu Señor. Una morada eterna no hecha con mano de hombres. Un lugar donde no habrá más lágrimas ni dolor. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo es el Señor. Oh, gracias, Señor bendito. Sea tu nombre ensalzado y glorificado por los siglos y los siglos. Holy, 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 holy. Tu eres Señor. Holy, 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 holy. Yo en lugar de tus lágrimas y confío. Jesús. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo es el Señor. Holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy is one Lord. Ay, ay, ¿a dónde hemos llegado, Poncho? Suéltame, vieja. ¿Qué no ves que me manchan las joyas? Es que tengo miedo. ¿Qué es este lugar? Yo, yo como diablo sé. Espera, estábamos en el bar, el, el Tecolote. Fue durante la hora feliz. Sí, Poncho. Fueron tus amigos los que entraron con pistolas. Sí. Ese Borregas, maldito. Ese Borregas y el Greñas. Nomás me los encuentra esos y... Ya no te los encontrarás, Alfonso Rieta. Mira, ¿quién eres tú? ¿En dónde estoy? Yo soy Jesús, quien fue tu salvador en la tierra. Mas ahora comparezco como tu juez. Y tú estás ante el tribunal de Dios. ¿Entonces yo me he muerto? ¿He dejado de existir? Es, es que mira Dios, eso no puede ser posible. A mí se me respeta. Todos me tienen miedo. Siempre se me tiene miedo. Yo siempre cargo la pistola conmigo. Y también uso un chaleco a pruebas de bala. Alfonso, ¿por qué? ¿Por qué cargabas la pistola? Bueno, es que en el negocio en que... El negocio que yo corría, se tiene uno que andar muy bien armado. Tú sabes, por el temor de ser asaltado. ¿Y cuál es el negocio que tú corrías? Mira, amigos. Mira, no me vas a decir que mover la droga es malo. En los diez mandamientos no dice, no venderás la droga. Es que tú sabes cómo nací de una familia... Fue muy pobre, nunca tuvimos dinero y... Y me propuse a hacer dinero. Me enfadé de ser pobre. Mira cuántas cosas tengo ahora. Casas, propiedades, carros, joyas y muchos amigos. ¿Amigos? ¿En dónde están tus amigos? Ellos son los que te balasearon por la espalda, Poncho. Los que nos mataron. Sí, Alfonso. Esos fueron tus amigos. Pudiste hacerte de muchas riquezas en la tierra. Riquezas falsas. Que no te costaron a ti, sino a todos aquellos jóvenes incautos que envenenaste... ...con la mercancía que les vendías. La sangre de ellos clama hacia mí. Tú fuiste la causa de que muchos de ellos... ...aquí están en el infierno. Sufrieron un infierno en la tierra por el vicio... ...y ahora estarán sufriendo para siempre. Pero, pero acuerda, Dios, que yo di donaciones a la iglesia y a orfanatorios. Un bien debe contrarrestar un mal. No es así. Así fue enseñado. También dejé mi familia... ...bueno, a mis hijos bien parados. Recuerda aquella ocasión que oíste al predicador, en aquel barrio cuando él exclamaba mi palabra al aire libre. Yo toqué la puerta de tu corazón, esperando que me abrieras. Te ofrecí la paz que tú no tenías. Te ofrecí amor, vida y también te prometí que no te faltaría nada. Nada en esta vida. Pero tú aún no hiciste tu corazón. E hiciste caso al engañador. Al que es mentiroso desde el principio. Pero, pero mira Dios, yo tengo dinero. Dinero y te prometo que voy a darlo todo. Ese dinero es maldito. Tú hubieras podido trabajar y hacerte de bienes. Yo te hubiera bendecido como te lo prometí. Mi voluntad es que el hombre prospere en todo sobre la tierra. Pero tú no quisiste buscar la justicia. El reino mío. También los hijos que engendraste los has guiado por el mismo camino en el cual tú has andado. Por favor Diosito. Por favor Diosito mío. Mira, todavía estoy fuerte. Estoy joven. Por favor, permíteme un tiempo más en la tierra para que yo pueda ir y que les avise a mis hijos. Ya no podrás regresar allá. Tus hijos tendrán que oír el evangelio y obedecer. Tú nada puedes hacer por ellos. Aparece el nombre de Alfonso Rieta en el libro de la vida. No, señor, no aparece. Oh, Dios mío. Dios mío, por favor. Dios mío. Por cuanto hiciste caso a la voz del engañador. Tu parte será con él y sus ángeles en el fuego eterno. Amálvate de mí, obrador de ignorados. No, 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 no los dejes, no, no, por favor. No los dejes, no, no los dejes, no, 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 no. Pasa adelante, Dolores Urrieta. Ay, pobre viejo, ¿verdad, señor? ¿Cuántas veces lo invitaba a la iglesia conmigo? Tú sabes que yo no faltaba cada domingo. Pero acuérdate que yo cantaba en el coro, rezaba y hablaba en lenguas. Y pues, tú sabes, le seguía la corriente a mi esposo durante la semana. Pues acuérdate que tú dices que debe uno de obedecer a su esposo. ¿No es así? Así es, Dolores Urrieta. Pero aún hay un ser de más autoridad que el esposo. Tú, ¿verdad, señor? Lo has dicho. Bueno, pero es que si yo no lo acompañaba a los bailes, a las fiestas, él se iba con otras. A ti no te hubiera costado eso, ¿verdad? Dolores, no solo lo acompañabas a los lugares de perversión, sino que tú eras cómplice de su negocio. Tu ambición por las cosas materiales te llevaron al fracaso de tu hogar. También a ti te hago responsable de tus hijos. Cuando tú mirabas que tu esposo hacía a tus hijos participar en ese negocio, tú consentías. Para ti era más importante comparecer ante la sociedad como una mujer bien puesta que aparecer como una madre que protege y cuida su hogar, sus hijos. El amor al dinero ha sido la raíz de tus males. Por lo tanto... Espera, señor. Dios mío, espera. Es que este hombre, el cual fue mi esposo, él es el que tenía toda la culpa. Él me amenazó. ¿Aparece el nombre de Dolores Currieta en el libro de la vida? No, señor. No aparece. Échenla en el abismo, al fuego eterno, donde jamás habrá escape ni descanso para su alma. Ay, no, por favor. Yo no quiero ir ahí. No, no, señor, por favor. No, no, señor. No, no, señor. No, 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 no. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. ¡Gracias!